Hola, un saludo a todos y a todas. Soy Sergio Melero, soy formador del Club de Debate de la Universidad de Murcia desde el año 2013. Soy abogado en ejercicio desde el año 2015, que quizás para este taller es la parte de mi currículum que más me interesa. Y soy, o he sido, mejor dicho, debatiente desde el año 2010 hasta que finalicé mis estudios universitarios en 2015, alcanzando como logros, si es que se pueden considerar tales, las semifinales del CEMUDE en 2014 en Ciudad de México y la final del CEMUDE 2015 que se celebró en Bogotá, Colombia. Antes de que se me pase, o antes de entrar en materia, lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo del BP Summer la oportunidad que me han dado de dar este taller. Como sabéis, el BP Summer va a ser el torneo de BP más grande que se celebra en España. Y bueno, pues, sobra decir que va a ser un torneo tremendamente interesante, sobre todo con esta labor impulsora de la formación que está haciendo y que, obviamente, os recomiendo ir si es que no estáis ya inscritos, porque el ritmo de expresiones, como se está viendo, pues es bastante bueno. El taller que voy a dar, o que voy a intentar compartir con vosotros, porque más que una serie de preceptos o de normas, pues es una serie de tips o de reflexiones, mejor dicho, que, bueno, pues a lo largo de estos años uno ha ido recapitulando y sistematizando un poquito, es un taller que se titula Cómo debatir mociones jurídicas, ¿vale? Este taller, pues, nace más de la experiencia de debatiente que de la experiencia de abogado de ejercicio, pero bueno, uno no sabe muy bien cómo se separan ambos, digamos, ambas personalidades, la profesional de la del debatiente. Entonces, pues, lógicamente van a ir, pues, tanto la formación de un lado, la del debatiente como la formación que tengo como abogado, pues, están imbricadas en este taller, pero no obstante vamos a intentar orientarlo, desde luego, a lo que es el puro debate. Entonces, en primer lugar, hay que definir o hay que ver qué es una moción jurídica. En mi opinión, pues, podremos tener dos definiciones. Bien, la primera de ellas es la del sentido estricto, es decir, una moción jurídica es aquella que versa sobre la aplicación o la valoración de una norma o precepto legal. Pongo un ejemplo, porque yo creo que con ejemplos se ve todo mejor en debate BP. Esta casa castigaría a los padres por los crímenes cometidos por sus hijos menores de edad. Entonces, una moción que salió en CEMUDE de 2013. Bien, esta moción, sin mayor problema de que se quepan argumentos morales o de que quepan cualquier otro tipo de argumentos, es eminentemente la implementación, si gobierno lo cree así, o la valoración, si gobierno lo cree así, de una medida que es una norma o que es un precepto legal, que es castigar a los padres por crímenes cometidos por hijos menores de edad. Entonces, esto es una moción jurídica, en mi opinión, en sentido estricto. Ahora bien, hay otro tipo de mociones que a mí me gusta llamarlas mociones jurídicas en sentido amplio, o mociones jurídicas impropias, si lo queréis ver así, que son aquellas mociones en cuyo debate podemos introducir un argumento jurídico o legal. Son mociones que no versan sobre una medida en concreto, voy a poner un ejemplo que creo que es del último CEMUDE o del último TODI, que sería esta casa intentaría extinguir un enclave que sea foco de incumplimiento de la ley a un arriesgo de dispersión. Bien, en esta moción, como veis, se habla de una medida que toma gobierno, pero es una medida puramente ejecutiva, no es una medida legal, que es extinguir un enclave, que extinguir, bueno, la carga de gobierno sería definir lo que entienden por extinguir y plantearnos su plan, pero la moción no habla en sí de una medida concreta o de una medida legal, sino habla de una medida ejecutiva o habla de una acción de gobierno, como me gusta llamarlo para tenerlo todo más claro. Entonces, en esta moción, lógicamente no es una moción jurídica en sentido estricto, pero sí que caben argumentos legales y sí que cabe hablar del deber del Estado y sí que cabe hablar, bueno, pues del principio de responsabilidad del Estado y cabe hablar de muchos argumentos jurídicos o introducir una gran argumentación jurídica. Por lo tanto, teniendo mociones de dos tipos, teniendo mociones tanto estrictamente jurídicas como otras más amplias, donde cabe argumentación jurídica, creo que es interesante que en el taller hablemos siempre desde esta doble perspectiva, es decir, vamos a hablar de cómo debatir mociones jurídicas, pero los consejos se aplican también a cómo elaborar argumentos jurídicos. Entonces, quizás sea más interesante abrir el taller para, bueno, dar una serie de consejos que nos permitan elaborar argumentos jurídicos para que así no nos tengamos que cerrar solo a mociones estrictamente jurídicas, sino que podamos también, bueno, pues abrir un poco más el criterio, abrir un poco más el abanico. Bien, en primer lugar, un error muy común de los debatientes, sobre todo de los debatientes que tienen una fuerte formación en derecho, es no tener presente una regla elemental del debate BP, que es el criterio del conocimiento del hombre medio. Entonces, hay muchos debatientes que elaboran grandes argumentos jurídicos o que hacen una argumentación jurídica brillante, pero si no tienen una argumentación jurídica brillante de cara a que lo evalúe el Tribunal Supremo o a que lo evalúe el Tribunal Constitucional, pero no el juez o el panel de jueces que haya en la sala. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre presente cuando hagamos un argumento jurídico. Que lo que tenemos que tener en cuenta es que el juez y, además, los equipos que compartan bancada con nosotros o que estén en la bancada de enfrente, no tienen por qué ser estudiantes de derecho, no tienen por qué saber derecho o no tienen por qué tener un conocimiento legal profundo como lo podamos tener nosotros en nuestra calidad de lo que deseamos, estudiantes de derecho o máster en abogacía o máster en lo que queráis. Entonces, lo primero que hay que quitarse la cabeza es que el criterio del hombre medio para un juez no debe ser el criterio del estudiante de derecho medio, sino el criterio del hombre medio es el criterio del hombre medio que no ha estudiado derecho. Desde ese punto de vista, siempre que vayamos a elaborar algún argumento o siempre que en los 15 minutos de preparación nos planteemos cómo elaborar un argumento jurídico, tenemos que tener presente esto. ¿Para qué? Para elaborar los argumentos sin tecnicismo y para que cualquiera los pueda comprender. Es decir, una cosa muy clara o un ejemplo muy claro sería si yo quiero explicar en alguna moción lo que es la comisión por omisión. La comisión por omisión para el estudiante de derecho medio, sobre todo para el que acabe de terminar segundo de derecho o primero de derecho y haya visto derecho penal y lo tenga muy fresquito. La comisión por omisión es algo muy sencillo de explicarle a un estudiante de derecho medio, pero no es tan sencillo explicárselo a un panel de jueces. Es decir, que se pueden cometer delitos no accionando, sino simplemente por la falta de accionar. El delito de omisión del deber de socorro. Es el ejemplo más claro. Entonces, pues por ejemplo, si yo quiero explicar la comisión por omisión, lo primero que tengo que hacer es no entrar en cuáles son los elementos tipo para que se dé esta comisión por omisión, sino simplemente en nombrarla y en poner un ejemplo. Y en poner un ejemplo. Entonces, un tip o un consejo muy claro que yo doy para cuando vayamos a elaborar argumentos legales es que si tenemos que introducir un tecnicismo, que a veces va a ser irremediable porque, bueno, pues a veces también hay que tener en cuenta la inclinación de cada uno cuando elabora este tipo de argumentos, es que siempre los acompañemos de ejemplos muy sencillos y que metamos el tecnicismo, pero lo expliquemos. ¿Por qué? Porque, bueno, el criterio de conocimiento del hombre medio no incluye que sepa tecnicismo de derecho, pero sí puede incluir que si le ponemos un ejemplo sencillo y lo remitimos al tecnicismo, sí que tenga que saberlo. Es decir, el hombre medio entiende esa explicación, por lo tanto el argumento o la argumentación jurídica entraría en debate, al menos en mi opinión. Entonces, hay que explicarlo por esos dos motivos. Primero, para que el panel de jueces lo pueda entender si no son especialistas en derecho, pero aún siendo especialistas en derecho, que lo puedan incluir dentro del conocimiento del hombre medio, al menos la explicación del tecnicismo. Y segundo, para darle una oportunidad a los otros tres equipos que haya en sala, sobre todo los de la bancada contraria, que puedan entender nuestro argumento y que puedan ser hábiles y refutar. Es decir, el estándar del mejor debate permite que clarifiquemos nuestros argumentos de tal manera que demos la oportunidad de que sean refutados. Por lo tanto, entrar dentro del tecnicismo para entrampar o para trampear al equipo de enfrente o a la bancada de enfrente, no entra dentro de ese estándar de un mejor debate y además se puede salir del criterio del conocimiento del hombre medio. Por lo tanto, siempre que demos argumentos legales, vamos a intentar poner ejemplos sencillos. Luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta otro error muy común. Este se da sobre todo en debatientes más principiantes, pero yo he llegado a ver en debates en el que, bueno, en el que debatientes más experimentados se ofuscan y para salir de, bueno, de algún tipo de embrollo en el que se hayan metido, hacen una remisión a legislación estatal. Esto no es admisible en debate PP. Es decir, parece, no me voy a detener mucho en ello porque yo creo que no necesita mucha explicación, pero no hay que remitirse nunca a legislación estatal. Ni siquiera es recomendable remitirse a tres o cuatro legislaciones. Es decir, no porque esta medida está en la, bueno, en el Código Civil de España, en el de Ucrania y en el de Rusia y en el de China. Tampoco me vale. Tampoco me vale porque puede ser que sea una legislación minoritaria. Es decir, que pueda ser una medida que están en menos cuerpos legales a nivel mundial que en otros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no me remitiría nunca, como debatiente, pero nunca, a ningún tipo de legislación que fuera de un Estado en concreto. Obviamente salvando el, el, la, bueno, la, pues, la excepción de que la moción tratara sobre un país en concreto. Pero yo no estoy viendo últimamente mociones que traten de países en concreto, sino que sabéis que siempre se tiende a hacer mociones amplias donde entre un modelo que sea prácticamente universal. Entonces, es una mala idea. Es una mala idea remitirse a cualquier tipo de legislación estatal o a cualquier cuerpo jurídico o cuerpo jurisprudencial de un Estado en concreto, incluso si lo conectamos con tres o cuatro Estados normas. Pero bien, es cierto que hay que darle a todo, con esto hilo ya con lo siguiente, hay que darle a todo argumento jurídico un apoyo legal. En eso estamos de acuerdo. Para hacer un buen argumento jurídico, el argumento jurídico tiene que tener un apoyo legal. Entonces, me diréis, bueno, pues si no me puedo remitir a legislación estatal, ¿a qué me puedo remitir? Bien, entonces entro en, ya como sería, hemos dado como son el tip de a lo que no me tengo que remitir, pues vamos a dar el tip a lo que sí me tengo que remitir. Mirad, yo creo que para que un argumento jurídico o un argumento legal esté bien cimentado, tiene que estar basado en un principio universal del derecho. Y en este sentido, las fuentes a las que me voy a remitir son fuentes muy sencillas, además muy breves, y son fuentes que puede conocer cualquier estudiante o cualquier debatiente que no sea del mundo del derecho. Y que además son, yo diría que son casi lecturas obligadas, aunque no seamos, aunque no seamos juristas. Mirad, yo recomiendo que para preparar un torneo de BP con cierta solvencia, el debatiente medio, el debatiente que aspire a calificar bien y no debatir con cierta solvencia, tiene que haber leído al menos tres textos legales que son de una importancia, bueno, extrema, se justifican por sí solos. Mirad, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en tercer lugar, la Convención Internacional de Derechos de los Derechos Humanos. Esos tres textos legales son, primero, textos muy cortitos, algunos no superan ni siquiera los 50 artículos, y además son artículos muy cortos, muy elaborados, muy sencillos, y son instrumentos internacionales suscritos por casi la totalidad de los países del mundo. A lo mejor hay alguno que no los ha suscrito alguno de estos textos, pero vamos, son tres fuentes de conocimiento, digamos, común, de conocimiento universal. El hombre medio, yo creo que sabe lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, o ha oído de su existencia, que sabe que hay una Convención Internacional de Derechos del Niño, comúnmente llamado Los Derechos del Niño, y sabe que hay un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, cualquier remisión a esas tres fuentes, un juez debe considerar una remisión válida. Pero es más, hay otros principios e instituciones jurídicas que también son universales, aunque no se puedan recoger en estos tres textos, que son, por ejemplo, la patria potestad. Es decir, la patria potestad, es decir, el deber que tiene un padre sobre sus hijos, o el poder que tiene un padre sobre su hijo, y que implica una serie de obligaciones, pero también le da una serie de derechos, es un principio universal. Es decir, yo creo que prácticamente en todos los países del mundo existe la institución de la patria potestad. Entonces, es cierto que estos otros principios o instituciones jurídicas, como me remitía a la patria potestad, a lo mejor no se aprenden solo con estas tres fuentes que he dado, pero se aprende practicando. Es decir, también esto lleva, elaborar buenos argumentos jurídicos también requiere de practicar, de debatir muchas mociones jurídicas y darle muchas vueltas a cómo nos ha vencido el equipo contrario o cómo ha elaborado el argumento del equipo contrario. Lo que quiero decir con esto es que cuando vayamos a elaborar un argumento jurídico, pensemos muy bien en qué principio lo vamos a apoyar. Pongo un ejemplo, en la moción que hablamos de que esta casa castigaría a los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores de edad. Tenemos dos principios universales sin los cuales no se puede cimentar un buen argumento legal. Es decir, primer principio, el principio de responsabilidad personal de las penas. Este sería un principio universal para oposición. Es decir, la pena es eminentemente personal. No se puede transmitir la pena a una tercera persona, ni aunque sea familiar de primer grado, de segundo, de lo que queráis, ni aunque sea el coautor. El coautor tiene pena en virtud de que es coautor, no en virtud de que yo se la transmito. Entonces, oposición, si quiere elaborar un argumento jurídico bueno contra esa moción, debería empezar a decirnos que se va a basar en el principio de responsabilidad personal de las penas. Y luego le hablaría por qué moralmente puede ser reprochable imponer la pena de una persona, en este caso de un menor de edad, a su padre. ¿Vale? O a sus padres. Pero debería cimentarlo sobre ese principio. Y si ese principio es capaz de conectarlo con algunos tres textos que he dicho, pero ni siquiera es necesario hacerlo, porque es un principio universal y es un principio que yo creo que todos tenemos en mente. Es decir, que si alguien comete un delito, quien tiene que responder es ese alguien y no otra tercera persona, pues nos da la base para elaborar un argumento en principio sólido. Pero también tenemos el caso de gobierno. Por ejemplo, en el caso de gobierno hay otro principio universal para decir que, bueno, pues que podría ser legal y que chocaría contra el principio de responsabilidad personal de las penas, aunque, bueno, jurídicamente, técnicamente es una barbaridad, pero sería admisible dentro de las concretas normas de un debate BP, que sería el principio de patria potestad del que hablábamos. Es decir, los padres tienen patria potestad sobre sus hijos. El deber de patria potestad se traduce en la obligación del deber de vigilancia. Es decir, un padre tiene que cuidar de su hijo y un padre tiene que estar pendiente de lo que hace su hijo. Por lo tanto, si su hijo delinque, el padre tiene responsabilidad. Es una responsabilidad derivada de qué? De un incumplimiento del deber de vigilancia. Por lo tanto, este incumplimiento del deber de vigilancia podría dar base legal para que le aplicáramos la misma pena que correspondería aplicar al hijo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por un incumplimiento del deber del padre. Entonces, como veis, partiríamos de la base en todo momento de un principio universal del derecho. Yo considero que si no está cimentado un argumento en estos principios universales, bueno, luego hay principios de todas clases y de todos los colores, ¿eh? El principio de no discriminación, de igualdad... Entonces, sabéis que podéis... Esto se traslada a cualquier moción. Pero siempre hay que dar con ese principio. Si no damos con ese principio, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque el argumento ya legalmente no va a parecer fuerte. Va a poder parecer fuerte si luego le dais un tinte de que esta medida es interesante a nivel económico, o de que esta medida es interesante a nivel sociocultural, o de esta medida es interesante a nivel moral. Sí, pero ya no sería interesante a nivel legal. Y si la moción es jurídica en sentido estricto, parece que si no tiene un apoyo legal, tendríamos cierto problema. Ahora bien, hilo con el siguiente tip. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de mociones jurídicas siempre tenemos una lucha. Y es una lucha muy clara entre dos factores, o entre dos mundos muy diferentes del derecho. El derecho positivo y el derecho natural. Dicho en otras palabras, para los que estéis viendo este vídeo y no sois juristas, entre lo legal y lo justo. Es decir, el derecho positivo sería aquellas cosas que son legales. Es decir, que se le da una cobertura legal y por lo tanto el Estado la puede amparar porque no incumple nada, ningún texto, ninguna base legal del Estado. Y luego tendríamos lo que es justo. Es decir, que aún siendo ilegal podría ser justo. ¿Vale? O dándole la vuelta. Aún siendo legal podría ser injusto. Es decir, hay cosas. Lo legal no tiene por qué ser justo y lo justo no tiene por qué es legal. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta este choque de trenes. Porque es un choque de trenes que se da prácticamente en todas las mociones jurídicas. Yo ahora mismo hay una moción jurídica que recuerdo, que sería, esta casa pagaría a los pobres por no tener hijos. Es también una moción del semule. Bien, aquí estamos valorando una medida o la adopción de una medida. ¿Qué pasaría si pagáramos a los pobres porque no tuvieran hijos? Bien, el gobierno puede defenderla. ¿Por qué? Porque el gobierno puede decir que esto es perfectamente legal. Es decir, se le puede dar un amparo legal al asunto. Se le puede dar sin ningún tipo de problema. Pues, bueno, implementaríamos la medida, le daríamos cabida y como, bueno, como la medida no es obligatoria, sino que sea voluntaria, es decir, a aquellos pobres que no quisieran tener hijos, pues les daríamos una retribución. No sé ya si convendría fijar la cuantía o no, porque sería meterse en un camisa de dos semanas para el gobierno, pero bueno, le daríamos una cuantía variable en función de diferentes, bueno, diferentes ítems que íbamos a tener en cuenta. Entonces, ¿la medida es legal? Sí. ¿Por qué? Pues porque no es obligatorio. Lo que desde luego sería, iría contra cualquier principio universal, sería obligar a los pobres a no tener hijos y pagarles a cambio. Pero como no los estamos obligando, sino que simplemente le estamos diciendo, bueno, está esta medida, usted puede elegir no tener hijos y reclamar este dinero. Ahora, si usted elige tener hijos, pues ya sabe que este dinero nos lo vamos a dar. ¿Es legal? Sí, sin ningún problema. Ahora, oposición puede hacer un argumento de que, aun siendo legal, no es justo. Y luego, dentro de este argumento de que no es justo, ya no estoy hablando de que hablemos del derecho natural, porque el derecho natural fija el derecho a los hombres a la libre determinación y al desarrollo propio de la personalidad y, bueno, y a la igualdad. Y aquí, pues, obviamente atentaremos contra eso porque estamos poniendo un incentivo económico para que no se tengan hijos. Entonces, el incentivo económico opera sobre la libertad del individuo porque ya le hace valorar dos cosas. Y, además, atenta contra la igualdad. ¿Por qué? Porque, precisamente, el Estado se está beneficiando de la propia desigualdad económica de sus sujetos y, en vez de promocionar la igualdad social a través de otra serie de medidas, pues, la promociona a través de coartar un derecho invaluable como podría ser el derecho a tener hijos. Entonces, bueno, habrían muchísimos argumentos que no serían estrictamente legales. Es decir, no podríamos decir, no, eso no lo podemos hacer porque es ilegal. Eso no podría ser una refutación buena, ni sería una refutación buena, ni nos daría el camino para hacer una buena argumentación. Pero, sí tendríamos aquí la lucha de lo legal contra lo justo. Es decir, por el tema de justicia, sí podríamos generar una muy buena argumentación. ¿Vale? Entonces, esta batalla siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el gobierno a veces va a defender una medida diciendo que es legal. Entonces, nosotros tenemos que entrar ya no en la legalidad o la ilegalidad, que es donde quizás nos quiera llevar gobierno, sino en la justicia. O quizás al revés. Es decir, el gobierno tiene que defender una medida, pues, que pareciera a priori atentar contra los principios más básicos del hombre. ¿Vale? Pero bueno, pero quizás es justa. ¿Vale? Es decir, tenemos mociones, bueno, pues, tenemos mociones de todo tipo que pueden justificar esta medida. Así que, en este sentido, tenemos que tener muy en cuenta, eh, cuando nuestro gobierno oposición, ¿en qué terreno queremos combatir? Sino el terreno de la legalidad o el terreno de la justicia. ¿Vale? Porque, eh, muchas veces quien se lleve, eh, al jurado a su camino o a su terreno, acabará ganando el debate. Claro, no hay nada mejor que intentar casar ese argumento legal con ese argumento justo. No, disculpe, es que es lo que nosotros estamos haciendo no solo legal, sino que es más justo que lo que ustedes proponen. ¿Vale? Pero, simplemente, eh, lo que os quiero decir por este tip es que tengamos en cuenta, eh, esta batalla y que tengamos en cuenta cómo integrar legalidad y justicia, cómo contraponerla según nuestros intereses y también según la elección estratégica que queramos tomar en la argumentación del debate. Sin embargo, podemos combatir el argumento de justicia, en el caso en el que no nos toque estar del lado de lo justo, eh, con tres tipos de argumentación o con tres argumentos, eh, muy importantes que nos puedan hacer ganar el debate. Es decir, antes decía que quien se lleva, eh, la batalla de lo legal o de lo justo consigue ganar. Bien, pareciera que siempre quien consigue probar que lo suyo es más justo, que su argumento es más justo va a ganar. No es así, no es así necesariamente. ¿Por qué? Eh, porque podemos combatir este, esta argumentación de justicia, o esta argumentación de derecho natural, con, con tres tipos de argumento o con tres razones muy poderosas. En primer lugar, podemos decir que nuestra medida no es la más justa, pero es la más necesaria. Por ejemplo, en esta casa pagaría a los pobres por no tener hijos, pareciera que el gobierno ha perdido la batalla de la justicia de antemano. Y posiblemente, salvo un debate desastroso de oposición, así sea. Es decir, un equipo, eh, solvente en oposición, pues, se lleve la batalla de la justicia. Ahora bien, si gobierno es capaz de meter dentro del debate la importancia de la superpoblación, de que los pobres sociológicamente son los que más hijos tienen, y de que por lo tanto, pagando a los pobres, eh, estamos promocionando la igualdad, eh, social, y aparte reduciendo el problema de la superpoblación, gobierno podría llegar a admitir, miren, esto no es lo más justo, pero esta medida es la más, es más necesaria que lo que nos plantea oposición. De tal manera que metiendo el debate de la necesariedad de la medida, estamos cargando a oposición de que nos planteen una alternativa que es, vamos, que es solvente o que solucione el problema. Por lo tanto, en primer lugar, meter si eres gobierno, o si estás del lado de lo legal, o si no estás del lado de la justicia, meter el elemento de la necesariedad en la moción. Bueno, el debate de la moción. Segundo elemento que podemos introducir, que puede ser muy interesante, la responsabilidad. Es decir, sabemos que quizás no es lo más justo. En la moción que hablábamos antes, voy a recuperarla aquí en la hoja Word, de chuleta que me he hecho. La moción que hablábamos antes de esta casa intentaría extinguir un enclave que sea foco de incumplimiento de la ley a un arriesgo de dispersión. Bien, puede haber un argumento que, de parte de oposición, que sea, miren, no es lo más justo porque hay otro tipo de población que vive en estos focos, va a haber muchas bajas colaterales, va a haber mucha víctima colateral no culpable o inocente, si prefieren decirlo así. Pero nosotros tenemos que introducir el elemento de la responsabilidad del Estado, o del deber moral del Estado. De tal manera que, con el argumento de la responsabilidad barra deber moral, lo que estamos haciendo es luchar de plano contra ese argumento de justicia, ¿vale? Que también lleva una carga moral importante. De tal manera que hemos hablado de necesariedad y hemos hablado de responsabilidad. Para mí, son las dos premisas más importantes para combatir un argumento de justicia, un argumento que ilvane que algo es justo. ¿Por qué? Porque se puede defender algo que no sea eminentemente justo, siempre y cuando la necesariedad del momento lo justifique o la responsabilidad que debe tener Estado en esta situación lo justifique. Y si es capaz de imponer la métrica del debate gobierno y de demostrar que esa necesariedad existe o que esa responsabilidad existe y que está por encima de la justicia, acabará ganando el debate. ¿Vale? Por lo tanto, no os asustéis si no tenéis que estar de lo justo en una moción. Y luego, siguiente, la siguiente técnica que hay para combatir ese argumento de justicia. Es una técnica que, bueno, existe, no es la más recomendable, pero existe y a mí me gustaría compartirlo con vosotros, que es la técnica de la elección. Es decir, o la técnica del contraste. Mire, es que si no hacemos esto, va a pasar esto. ¿Qué pasa? Estamos estableciendo una falsa dicotomía. Bueno, entonces, el 80% o el 90% de veces que usamos esta técnica, vamos a caer en una falacia de falsa dicotomía. Pero, si esta técnica del contraste va unida a lo que hemos hablado antes de la necesariedad o la responsabilidad, no va a ser tan débil o no la van a poder desmontar solo diciendo que esto es una falacia de falsa dicotomía. Porque si en la moción esta casa pagaría a los pobres por no tener hijos, somos capaces de hablar de la necesariedad de la medida para que no se genere una superpoblación. Y decimos, o lo planteamos, como que solamente tenemos dos salidas. Es decir, establecer un incentivo tan fuerte como es un incentivo económico para los pobres, para que no tengan hijos y evitar esa superpoblación. O no hacer nada que el problema de la superpoblación mundial siga creciendo y de que aquí hace 50 años o 60 o 70 o 80 no tengamos comida para todos y empiece la guerra del agua que ya se está dando, la guerra por los alimentos básicos. Si somos capaces de combinar, parece que brinda más nuestro argumento. Por lo tanto, contra la justicia, no me cojáis el corte de vídeo, pero contra la justicia, necesariedad, responsabilidad o elección. Y bien, por último lugar, si habéis sido capaces de llegar hasta aquí, como ya me estoy pasando el tiempo, me gustaría simplemente terminar con la última recomendación que doy yo para construir un argumento legal. Y es que ningún argumento legal o ningún argumento jurídico está completo si no lleva consigo un análisis del impacto de la medida. Sabéis que esto del impacto, pues, se ha empezado a escuchar aquí en España de hace año en y medio a esta parte. Pero es algo que ya se venía haciendo sin llamarlo impacto y que, bueno, que en medidas legales, pues, obviamente, no es que sea importante, es que es esencial. Es decir, lo legal no queda escrito sobre el papel, sino lo legal tiene un efecto en la sociedad y un efecto a veces muy importante. Quien sea capaz de analizar el efecto, el impacto de la medida, tanto positivo como negativo, también será muchas veces de desmontar o de terminar de blindar su argumento legal. Hay buenas medidas, a priori, que pueden generar consecuencias nefastas. Entonces, hay buenas medidas legales que nos puede atar bien, es decir, llega al gobierno, nos justifica la medida, nos dice que es justa, nos dice que es legal y nos hace una buena argumentación, pero no analiza bien el impacto de esa medida o lo analiza de una manera muy sesgada. Entonces, muchas veces, analizando que tomar una medida va a traer unas consecuencias muy negativas, podemos ganar la batalla y desmontar el argumento o tirar el argumento completamente y quedarnos nosotros esa batalla de decir, miren, para hacer eso mejor no hacer nada y por eso oposición defiende que no se tome esta medida. En lo que hablábamos antes, o en la moción de que esta casa castigaría a los padres por los delitos cometidos por sus hijos menores de edad, hay un problema muy grande. Es decir, ¿qué problema hay? Que, bueno, que los incumplimientos penales son muchos, muy variados y muy diferentes en todo el mundo y que además lo que sea o lo que quiera ser el hijo menor de edad, pues también varía porque en menor de edad, en algunos países son 21 años y en otros son 18 y en otros ya se está debatiendo si va a ser 16. Y también un menor de edad es un niño de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser una medida que puede parecer buena, aunque no lo es tanto por lo que hablábamos del principio de responsabilidad de las penas, pero vamos a imaginar que no somos capaces de invocar ese principio y que el Estado, bueno, pues nos habla del deber de vigilancia de los padres y nos salta muy bien ese argumento jurídico, pero no implementa bien o no nos dice bien cómo se va a implementar esta medida o cómo se va a llevar a cabo. Entonces, nosotros como oposición tenemos que ser capaces de analizar el impacto de esa medida. Es decir, ¿qué ocurre si un niño de 4 años coge por error una escopeta y mata a su madre? ¿Dentro de ese drama vas a castigar al padre también penalmente por los actos de un niño de 4 años que no ha sido conscientes de tal? ¿Va a entrar eso dentro de la medida de gobierno? ¿O qué pasa con los hijos de 17 años que roban el vehículo del padre a escondidas y tienen un accidente de coche? Vamos a no ser dramáticos, sin víctimas, pero en los que causa un daño de 15.000 euros, ¿vale? A mobiliario urbano o a la propiedad de un tercero. ¿Qué vas a hacer? Entonces, coger al padre al que le han robado el coche, que es víctima del delito de hurto de uso de vehículo, y lo vas a castigar por el crimen del hijo, porque claro, el padre ya responde económicamente de los daños causados, porque una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad civil subsidiaria, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, el padre ya paga por lo que haga el hijo económicamente, pero también tiene que pagar penalmente, encima que es víctima de un delito. Entonces, hay casos, como serían niños muy pequeños que no son conscientes de sus actos, o como serían menores de edad, pero muy cercanos a la mayoría de edad, que sí que pueden ser penalmente responsables en virtud de códigos penales del menor, en los que, bueno, pues sería muy gravoso castigar a los padres. Y, bueno, pues el impacto de esa medida sería altamente negativo en la sociedad, en la que se sobrecarga a unos padres, y de, bueno, un deber de vigilancia, y se les quita toda la responsabilidad a unos hijos que pueden hacer lo que quieran, porque saben que son impunes, porque van a responder sus padres, porque los que son punibles son sus padres. Entonces, ¿qué mensaje le estamos lanzando también a esos hijos? Como veis, hay una gran posibilidad o un gran abanico de refutaciones sólo sobre el impacto de la medida, sino entrar en debatir principios generales del derecho o principios universales del derecho. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que, bueno, que es que me han atado muy bien la argumentación jurídica, el equipo contrario es que son abogados y nosotros no lo somos y son muy buenos, ¿vale? Pero no está todo perdido. ¿Por qué? Porque quizás en el impacto de la medida en donde consigamos ganar el debate y llevárnoslo a nuestro lado, ¿vale? Por mi parte, todo, esto es todo. Como veis, han sido unos tips muy sencillos, pero que requieren de un gran trabajo, sobre todo el de sistematizar cuáles son todos estos principios universales, el de leer los textos y el de ir preparando argumentos legales. Bueno, yo siempre recomiendo, bueno, pues un índice de principios generales porque llevar a un torneo BP la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos perder más tiempo buscando el artículo en concreto que buscando el principio, pero si hemos trabajado desde casa esos principios y los llevamos atados, tenemos una buena base legal para elaborar la argumentación. Espero no haber abusado mucho de vuestra paciencia. Quien haya llegado hasta el final del vídeo, bueno, pues tiene mérito. De la misma manera podéis, bien a través de los comentarios de este vídeo o quien conozca, alguien que me conozca o me conozca directamente, pueden mandarme feedback sobre este taller y podemos compartir impresiones porque yo creo que los tips que yo he dado son muy útiles, pero que así mismo pueden haber otros muy interesantes que compartir por la gente de cara a elaborar argumentación jurídica. Y simplemente me queda volveros a animar a que os apuntéis, a que os inscribáis en el torneo del BP Summer, el torneo de BP más grande que se va a celebrar en España y una grandísima preparación para el CEMU de 2018 de Chile. Y desearos un abrazo a todos.